Nos encontramos en uno de los eventos más importantes de la historia de la Revolución, el evento para la construcción del bloque histórico de la patria. Por ejemplo, los revolucionarios de Alemania no comprendieron la importancia de comprender un bloque histórico que hegemonizara desde la izquierda, y eso dio el nacimiento a Adolfo Hitler y a su movimiento nazi. Nosotros tenemos la responsabilidad de construir un bloque histórico sólido, no solo para ganar las elecciones del 6 de diciembre, sino para construir la revolución, construir el socialismo, y eso se logra en una alianza perfecta entre los diversos sectores de la clase trabajadora, de la pequeña burguesía y de diversas áreas del país, que tienen que unirse en el liderazgo bolivariano para construir la revolución.